Hola, ¿cómo están? Yo soy Romina Amor Creaciones y en este video tip te voy a resumir cómo hacer un molde casero para tus creaciones, para que puedas trabajar en serie. En el canal hay un vídeo entero que es bastante largo donde te cuento distintas experiencias que tuve con las recetas de cómo hacer molde caseros y te muestro cuál me funcionó. Acá te lo resumo pero si querés ir a ver ese vídeo te invito y si los viste te muestro la actualización de cómo siguen mis moldes que hice estos son de febrero si estos son los vídeos que estos son los que trabajamos este es el de oreo que es el que hice en ese vídeo es uno de los que hice acá está el otro de los piecitos miren súper súper flexibles este lo usé un montón este lo hice la misma semana si de chocolinas para que vean cómo quedan acá hay otro de los que habíamos trabajado lo que vamos a usar es esto es el detergente para los platos lo que voy a hacer es poner en un cuenco agua y ponerle detergente no sé cómo le llaman en otros países porque creo que le dicen detergente al de la ropa nosotros le llamamos detergente al que es para lavar los platos voy a poner una hoja los platos los platos los no es lavavajillas y es el que usamos con la esponja todos los días y lo que voy a hacer es con silicona de esta d de fontanería les digo en el otro vídeo les leo todo el etiquete y todo pero es la silicona neutra que se compra en ferreterías en lugares donde venden cosas para la para como herramientas y cosas para la construcción voy a gatillar y ustedes van a copiar acá lo que quieran yo traje una galletita sí me voy a poner que no lo hice todavía como pueden ver se me pega en las manos vaselina para que no se me pegue si no tengo vaselina me pongo jabón o el mismo detergente necesito unas algo así graso a la figura que quieran copiar yo en este caso traje una galletita sonrisa también le puse vaselina le voy a repasar un poquito por si lo absorbió cuando copien galletitas con mucho cuidado porque es un material que se suele romper si vamos a tratarlo con mucho cuidado que voy a hacer voy a alejar la galleta porque no quiero que se moje ahora voy a empezar a amasar mi silicona que se integre y que se haga como una bola así como una masa yo lo que quiero también es agregarle un poquito de le voy a agregar un poquito de maicena pero muy poquito muy poquito si miren la cantidad no pongo mitad y mitad ni pongo una montañita ni nada por el estilo porque no quiero perder flexibilidad quiero que este molde sea flexible aunque pase mucho tiempo con ese poquito a mí ya me alcanza así para que mi silicona se seque más rápido para que mi silicona tenga cierta resistencia si ustedes le ponen mucho corren el riesgo de que se ponga muy dura y la verdad es que no hace falta voy a seguir integrando mi masa voy a apoyarlo acá total no pasa nada le voy a poner en la mano pueden trabajar con guantes si son delicados pónganse guantes y después pónganse una crema o algo para hidratar las manos porque puede ser muy ácido para personas que tengan la piel sensible hago mi bolita esto lo van a hacer mucho más rápido si solo se concentran en esto voy a hacer acá mi pelotita media chata ahí le voy a buscar la forma que sea de igual a un poquito más grande que la forma que quiero copiar si porque yo ahora cuando ponga voy a poner acá sobre la hoja para que no se me pegue pero igual se pega o sea trabajen sobre plástico mejor sobre una bolsita vieja una bolsita de nylon si algo ahí y voy a agarrar ahora mi formita y con mucho cuidado la voy a incrustar ahí le incrusto mantengo acá la forma de mi molde que no se parta que no se rompa ahí bien incrustado y lo voy a dejar secar un par de horas va a depender de la marca de su silicona si lo dejan afuera hay algunas que tienen más olor otras que tienen menos olor y después le van a quedar así súper flexibles lo van a poder usar para todos sus trabajos pueden copiar cualquier tipo de forma puede ser un juguete pueden ser galletitas que están muy de moda pueden ser cosas en porcelana no se olviden de aislar lo que ustedes quieren copiar con un poquito de vaselina y bueno espero que les guste este vídeo resumen vídeo tip lo quise hacer cortito porque sé que el otro es bastante largo pero bueno la verdad que tiene mucho contenido de valor así que si no lo vieron se los recomiendo y si no bueno que empiecen con si tienen alguna duda me pueden consultar acá bueno o tienen ese otro vídeo que es muy muy explicativo así que bueno conmigo es hasta el próximo vídeo tip